Amigos, welcome to the jungle, welcome to the ad by the light Hoy os traigo una partida muy divertida al canal, gente Hago esta pequeña intro solamente para deciros que es una partida que aunque es un poquito tóxica Pero no es que sea tóxica, es que vosotros sabéis, vosotros y vosotros sabéis que cuando hay un buba Me explota el corazón Los bubas son los seres más maravillosos del mundo Y de verdad, si encontráis un buba, espero que os campe un ratito siempre Porque son maravillosos Partidas de muchas risas, ahora en serio, de mucha diversión Jugando contra un buba Donde lo pasamos brutal Como siempre, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal y contigo Dejando un like y comentando Y a los que sois miembros, os como la cara Os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Let's go Mi mapa preferido, gente Es una señal, falta que sea un letterface Y ya, y ya This is surrealist After death Es un buba Y el bubita Un sotanero Un sotanero Sotanero Madre mía Perdón, pido perdón, gente Se he tirado el palet porque Es que Los bubas se merecen ¿Sabéis qué? Mira, mira, mira Cómo le he dejado Toma, le he dejado el palet preparado Toma Le he dejado Bubita, no, aquí Bubita, por favor Le he dejado el palet preparado Para que Para que Él saltara pensando que tenía agilidad Hostia, hostia Mi padre, mi padre Lo que corre, lo que corre He visto lo que corre, gente What the fuck Ahí está Y el bubita Sotanero Sotanero, sotanero Telo Eh, qué haces, qué haces, qué haces Not today, eh, bubita Not today Eh, 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 eh Eh, eh No, 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 no Lamentable, me parece que me dejes así ¿Vale? ¿Vale? Está bien Estunea En la boca Vale, tenemos un bot ¿Tenemos un bot? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se ha desconectado uno? ¿Por qué? Guay Creo que los servidores del DVD van como el orto, eh Gente Yo soy los servidores del DVD Lo que van como el orto Pero Se está dejando De verdad, eh Buen bodyblocks A la DEA ¿Pero qué? ¿Qué body? No, 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 eh Y el bubita Un sotanero 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 Con el mero Con el mero Con el mero Yo te hago El baiteo El baiteo El baiteo Te lo come Tu bubita Vale, gente Perdóname Hola, Marce Bro Estoy espitoso, Marce Porque me ha tocado un letterface Entonces Estoy full ilusión Estoy full ilusión ¡Vincente de bebé! ¡Joder! ¡Joder! Vale Madre mía La que le está liando Loco ¡Tama! ¡Hay el bot! ¡Hay el bot! ¡Hay el bot! ¡Hay el bot! Madre mía Hasta el bot Se la está liando ¡Jajaja! ¡Y el bubita! ¡Y sotanero! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Tiene un potbole! ¡Hola, vero! ¡Viva, guapísima! Ay, por favor, vero Es que sabes lo que pasa Mira, yo te voy a contar una cosa ¿Vale? Yo tengo una enfermedad ¿Vale? Pues tengo varias Pero una de ellas es Que me gustan mucho Los letterface ¿Vale? Madre mía ¡Voy a saltar! ¡Voy a saltar! ¡Ay! ¡Tama! Entonces Cuando veo un buba Me explota el corazón Pero De verdad No lo puedo evitar Yo veo un letterface Y es que este killer a mí ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! Yo veo un letterface Y me explota el corazón Pero Guapísima ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por pasarte ¿Vero? Me encanta verte por aquí Vale, vale, vale Vale, vale A ver si voy a curar Este juego me estresa Y eso que de los jugadores Solo lo he visto jugar Al final es divertido Al final es muy divertido Este juego Cuando le coges ya al aire Me puedes curar, bro Por favor Cuídame Gracias, 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 bro Vale, vale Un segundo Que se me ha ido a echar a la poronga Se me ha ido a echar a la poronga Del directo ¿Por qué? What the fuck Me está saliendo como ¡Uy! ¡Tama! ¡Tama! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ustia, tío, bambuse! ¡Tío, bambuse! Y tiene, tiene... ¡Tama! 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 ¡No! Perdón, 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 perdón Se me ha escapado Se me ha escapado Era uno solo, ¿vale? Era uno solo Se me ha escapado, gente O sea, es que No me va bien el ratón, ¿vale? No me va bien el ratón Solo quería hacer una No, 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 de verdad Se me ha escapado Se me ha escapado, gente Se me ha escapado Solo quería hacer un tibat de respeto Y se me ha escapado Por lo que sea Madre mía ¡Qué muerto! ¡Estoy loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, bubita! ¡Se atascó, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Por favor, ¿eh? Bubita Not today, bubita No seas tóxico, bubita Vale, vale, vale ¡Uy, va por la Hadi! ¡La quiere quitar de encima! La Hadi está muerta, ¿eh? ¡Salta, bro! ¡Taba! Vale Hay que hacer motores, ¿eh? Que nos matan, ya verás tú, ya Se agacha, se agacha Tira, baja Corre, 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 corre ¡Taba! Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ay, pido perdón, eh! Nada de eso no es lo mío Pero está bien Tiene que haber para todos los gustos Y siempre se tendría a ver a alguien disfrutando Muchas gracias, pero Vale, voy a reparar, ¿eh? Se nos ha muerto el bot, gente La bubita son seres Incomprendidos ¡No, no, no! Gente Me dejo matar, ¿eh? Me dejo matar Como a mí yo esta partida Me dejo matar ¿Qué haces, qué haces? Voy a ayudarla, voy a ayudar a la gente Voy a ayudarla Madre mía, loco, loco, loco No, 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 no Not today, eh Not today, not yet Dame ¡Moder, madre mía! Parece esta masacre No, 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 no Pido perdón, pido perdón O sea, no, no Tío, no, no A ver, os explico, os explico El tío va a acaso Porque quería llamar su atención Porque he visto que iba a ser fuertemente No, 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 no No, 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 no O sea, tira sierra y rompe con Con pateo, es que este buba Es nórdico, eh Voy a saltar Hasta luego, Ray McCaith Hasta luego, Ray McCaith Adiós ¡Ay! ¡Me está haciendo el amor! ¡Me está haciendo el amor! ¡Me está haciendo el amor, gente! ¡Amame! ¡Amame! ¡Qué bueno salió el vídeo de TuFranver! ¡Ay, venga, Vero, guapa! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor, no, tío! ¡Bubita! ¡Bubita, no! ¡Bubita, no, por favor! ¿Podemos hablarlo? ¿4%? ¿4%? ¡Dice que no! ¡4%! ¡No! ¡Ay! Título para el vídeo Me lo merezco por tóxico No, 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 no Me lo merezco, gente Atención Esta va a ser la miniatura, ¿vale? Y mi cara sí Sí, sí Lo veo ¡No, no, no, no! Este hombre Este hombre Se da la vuelta Se da la vuelta ¡Ay! ¡Ay, que he fallado! ¡Que he fallado! ¡Perdón, perdón, perdón! La barra anticampeón no funciona Cacelune, espérate que te coma la cara Un segundo, ¿eh? Cacelune, espere un momento No, 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 no Para mí esta ha sido la partida perfecta.